Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise de cuándo subo un nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que hacemos por aquí. En el vídeo de hoy y después de varias semanas sin vídeo, pues os sigo enseñando cómo termino ya de limpiar toda la casa, de vaciar espacios y tirar algunas cosillas y además ya os empiezo a enseñar la decoración de Navidad que por aquí ya podéis ver algo y sí he tardado otra vez un poco en subir vídeo y es que bueno, pues como os digo, en este propio vídeo hemos estado de viaje entonces pues bueno, ha sido un poco complicado poder subir vídeo y demás así que bueno, pues cosas que ya tenía grabadas os las he puesto en este vídeo y luego ya pues os he puesto la decoración navideña que bueno, pues este año hemos decorado un poco más tarde. Así que bueno, no voy a alargar mucho más la intro y os dejo con el vídeo para que lo veáis y ya está. Y creo que si no mañana, pues para pasado mañana os voy a subir otro porque bueno, pues he estado varias semanas sin subir vídeo pero ahora os quiero subir algunos más seguidos pues para enseñaros cómo se ha quedado todo decorado de Navidad y todo eso que sé que hay algunas que lo estáis esperando así que bueno, pues lo siento por no haberlo subido antes pero pues eso, os voy a subir unos cuantos vídeos así un poco más seguidos y os enseño toda la decoración de Navidad. Bueno, siguiente paso vaciar este armario que es el que hay en el pasillo no sé si lo recordáis, todo esto son cositas de los perros luego aquí en estas dos puertas aquí hay abrigos y aquí también y bueno, pues mirad cómo está todo hay un montón de cosas de decoración que ni siquiera nos acordábamos que teníamos y bueno, pues al sacarlo todo y demás pues lo estamos viendo y seguramente habrá cambios en la decoración y bueno, pues mirad el desastre que hay en fin, todo esto se tiene que quedar bien pero bueno, pues poquito a poco ya hemos vaciado como os he dicho vamos a ver qué nos quedamos qué tiramos qué regalamos, yo qué sé a ver bueno, pues os voy a enseñar cómo ha quedado el armario aunque no lo parezca, hemos sacado muchísimo hemos vuelto a llenar como 4 o 5 bolsas o sea, exagerado de verdad mirad, aquí he puesto todos los juegos de mesa y todo eso que estaban aquí antes, los he puesto aquí ya están en su sitio definitivo súper cómodo bueno, este es del juego este de la Switch de hacer deporte que lo tengo así en el plástico y tal porque bueno, pues para que no le caiga polvo y todo eso entonces así lo tengo mejor guardado y detrás pues están todos los juegos de mesa y tal como digo, pues aquí están guardaditos no están a la vista porque no es algo tampoco que quede bonito a la vista pero están a la mano luego en esta de aquí parece que no hay orden y perdonad por la luz pero bueno, es que pues dentro del armario tampoco se va a ver mucho parece que no pero sí que está ordenado y en esta cajita tengo todos los jarrones de diferentes tamaños y colores y demás y luego aquí tengo todos los candelabros podría estar mejor, sí pero bueno, como no hay más espacio pues dentro de que parece que está desordenado está bien ordenado y ya lo tengo todo localizado está todo en el mismo sitio y ya los tengo todos localizados luego en esta de aquí abajo tengo aquí velas y portabelas y luego aquí tengo bandejas y cestillas estas es que ocupan un montón de sitio pero en verdad está casi vacía esta balda más que nada es por lo que abulta, ¿no? pero está prácticamente vacía es que he tirado un montón de cosas luego aquí son cositas de los perros son mantas, pues pañales para fantasma y demás estos son también más pañales para él sus toallas para cuando los duchamos y eso y luego también las cositas del acuario y los peces y luego aquí está el pienso que bueno, pues es el saco grande y uno pequeñito pero mirad, todo eso estaba lleno de cosas de ellos que es que no servían para nada pues las hemos tirado luego de aquí también había, yo que sé un montón de cosas que dices ¿para qué guardo esto? no sé, de vez en cuando tenemos que hacer estas limpiezas porque hay cosas que acumulas que no sabes ni por qué las tienes, macho pero se acaban acumulando y como digo, pues hemos sacado un montón de bolsas otra vez ya queda organizar esto un poquito que como ya habéis visto antes tenía un montón de cosas limpiar con el cristal sol, limpiar vitrina y demás está esto un poco manga por hombro pero es que ya es súper tarde entonces esto ya lo hago mañana lo arreglo mañana y ya se queda todo bien pero por lo menos ya está vacío con las cosas de decoración que van aquí no con los juegos de mesa que estaban en este lado en fin limpieza bueno, no os había enseñado que ya hemos montado el árbol pero como veis no tiene nada de decoración es solo el árbol mirad, es que el arbolito es súper bonito obviamente le vamos a poner la decoración pero nada más que así ya me parece súper chulo es cierto que no es demasiado alto creo que mide un metro cincuenta pero bueno, como la casa es bastante pequeña pues es más que suficiente y mirad, también os quiero enseñar que hemos comprado esta aspiradora aprovechando los descuentos del Black Friday va estupenda se ha convertido en mi mejor amiga junto con el conga con el aspirador este que va solo es una maravilla la verdad no es la Dyson esta que vale un pastizal y tal pero ella no tiene nada que envidiarle además súper barata la he utilizado poquito la verdad le he dado pocos usos todavía entonces no os puedo decir si la recomiendo o no la recomiendo por ahora me está encantando pero como ya os digo tampoco os puedo decir 100% si merece o no la pena no sé, cuando ya llevo un tiempo usándola ya os diré más concretamente pero eso, que sepáis que ha costado súper barata no sé si fueron cuarenta y pocos euros o cincuenta algo así para ser una aspiradora de este tipo pues ya os digo que es bastante barata lo único que esta es con cable no es inalámbrica como las que están como las más modernas por así decirlo pero por el precio que tenía y el cable es bastante largo y demás y luego en sí la batería de esas aspiradoras no suele durar demasiado y eso así que la compramos con cable y nos dio igual mirad es es conga es así a ver es conga también de la marca CECOTEC y ya digo va súper súper bien que eso que va con cable sí es el único inconveniente pero es un cable bastante largo o sea que no es nada incómoda la verdad ya os digo la he usado no demasiado pero ya la he usado y me gusta un montón la verdad es muy muy cómoda y se aspira toda la casa en un santiamén también es cierto como ya sabéis que mi casa es muy pequeña pero se aspira todo súper rápido y tiene bastante fuerza la verdad tengo que decirlo tiene pero bastante bastante fuerza de hecho en alguna alfombra como por ejemplo la alfombra vinílica que tengo en la cocina no la puedo pasar porque se queda pegada y no puedo pasarla y así que bueno es lo único así más eso y si te descuidas se te queda pegada al suelo o sea es que tiene bastante bastante fuerza aspira súper bien y os cuento esto porque he estado pasándola por el salón mirad que se queda todo súper súper bien aspirado bueno no creo que se nota si hubiese algo pero bueno que la he estado pasando por el salón porque voy a poner una alfombra ya sabéis y me conocéis desde hace tiempo que me gustan un montón las alfombras y antes teníamos una puesta aquí pero tenía como era como de pelito así un poco más largo y claro pues conviviendo con perros era muy difícil de mantenerla limpia porque bueno pues si la aspiraba no tenía esta aspiradora pero tenía otra de estas ya más antiguas y aún así la aspiraba y todo eso y era tontería porque ya os digo era como así de pelito largo entonces se le quedaban los pelitos de los perros incluso la podía meter en la lavadora la metía en la lavadora y eso pero no terminaba nunca de quitarle todos los pelos y ya pues me cansé la quité y luego puse otra así que era como de fibras naturales no sé si era esparto no sé de lo que era pero de estas de fibras naturales y igual la aspiraba y demás pero era imposible mantenerla bien porque se le quedaban los pelitos hincados y eso y nada pues me cansé y también la quité y el otro día bueno el otro día hace ya un tiempecillo hace ya algunas semanas vi una alfombra muy muy bonita en Ikea me encantó la verdad es del estilo de la de la cocina así como rollo desgastada y eso no sé ahora ya la vais a ver cuando la ponga cogimos también esto que es pues para fijarla que no tenga mucho movimiento aunque claro si la meto debajo del sofá no creo que tenga demasiado movimiento pero bueno aún así la cogimos y aún así cogimos esto lo voy a poner en el suelo porque es un pelín más grande tengo que cortarlo aprovechando que he vaciado medio piso y que está todo así bastante despejadito y tal pues estoy aprovechando para poner las cositas nuevas de decoración y eso ha de hacer algunos cambios y ya pues aprovecho y pongo la alfombra para ya cuando decoremos de navidad que esté la alfombra y se vea así como más cálida la casa que a mí me gusta mucho así ese toquecillo que dan las alfombras y nada eso voy a ponerla y ahora os la enseño bueno también os quería enseñar mirad este carrito ya creo que lo habéis visto en más de una ocasión nunca terminaba de encontrarle el uso por así decirlo no terminaba de cogerle el truquillo no sé no terminaba de cogerle el gusto al carrito este incluso había pensado en cambiarlo venderlo no sé porque ya os digo no terminaba de cogerle el uso ni el gusto al carrito este pero vi un vídeo en tiktok de una chica que lo tenía así lleno de libros y la verdad que me pareció muy muy chulo a mí por lo menos me gusta un montón y como veis solo le he llenado una parte solo he llenado la parte de arriba pero eso me parece súper guay como se ven así los libros y entonces lo tengo así como mesita auxiliar llena de libros encima tengo el pascuero que ya lo compramos hace algunas semanas y no sé me parece que queda súper chulo a mí por lo menos me gusta y en la parte donde tenía todos esos libros que era aquí en esta estantería pues mirad sigo teniendo libros porque sí pues tengo un montón la verdad y eso sigue habiendo libros en esa parte de ahí y en esta parte he puesto los de Harry Potter la colección que tengo de Harry Potter con estos sujetalibros que me regalaron ya hace unas cuantas navidades que me encantan y pues nada no sé la verdad que me gusta como se ve así más sencillo no con tantos libros y los libros así más eso en el carrito que voy a seguir comprando libros y los voy a seguir poniendo aquí porque me gustaba mucho como se veía pero bueno también quería poner esto aquí para que se viese más porque en el pasillo como que se quedaba así un poco más desapercibido y aquí pues eso quería como darle más protagonismo y pues por ahora esos son los cambios como ya os digo voy a poner la alfombra y os la enseño para que veáis como se va quedando todo ya he extendido esto que es lo que se pone debajo de las alfombras y eso para que no se muevan ya os he dicho madre mía lo que me ha costado es que es como no pegajoso pero sí bueno no sé que que me ha costado un montón extenderlo macho de verdad estoy incluso no sé si lo notáis como asfixiada pero bueno ya lo he conseguido y mirad esta es la alfombra ese es el nombre y mirad así es como se ve bien pequeñito ahora ya cuando la extienda la veréis mejor pero bueno si os gusta el modelo que podáis buscarlo mirad aquí está la medida es 160 por 2,35 y nada eso voy a ponerla mirad así es como queda ya os he dicho que de esto sobraba un pelín que era un poquitito más grande así que ahora lo tengo que cortar pero mirad qué bonita es ya os he dicho que era así como rollo desgastado no sé me parece chulísima y además esta es de pelito corto o sea que pasando mi más mejor amiga aspiradora se va a quedar bastante bien no es como las otras que tenían el pelito así más largo no sé me parece preciosa la verdad me gusta un montón no sé qué os parecerá decidme si os apetece en comentarios qué os parece a mí me encantó cuando la vi me encantó y costaba 79 euros 79 no ven algo así 79 o 80 euros la verdad que para el tamaño que tiene y o sea y lo que pesa o sea que es que es de muy buena calidad no me parece ni cara la verdad y eso me encanta me encanta me parece súper bonita voy a recortar esos filitos y a ver cómo la coloco con el sofá ya estáis viendo que según la peine se ve como más clarita o se ve más oscura ahí se puede ver a simple vista que eso es de haberla peinado porque claro al estar liada pues me ha costado un montón ponerla estirada y aún así todavía veis que tiene así como las curvitas pues al intentar así como estirarla pues al peinarla ya veis si según la peine se ve de un color o de otro y bueno pues supongo que como todas las alfombras o casi todas le pasa mucha no me importa la verdad mirad qué bonita queda ya la he puesto así un poco sé que sobresale y tal la he centrado un poquito pero bueno no sé creo que es como mejor se queda así que la voy a dejar así porque me gusta me gusta un montón cómo se ve mirad cómo hace como más cálido ya este rinconcito esta parte de la casa mirad qué bonita queda como veis está un poco metida debajo del cheslón y de la parte esta del sofá y debajo de este sillón también está un poco metida no sé pero es que me encanta cómo se ve bueno pues ya vamos a decorar de navidad mirad cómo está todo he hecho un desastre para variar no entiendo últimamente todo está siempre hecho un desastre bueno hola Fluffy ya hemos montado el árbol ya era hora la verdad porque estamos a 17 de diciembre y lo único que tenemos de navidad ahora mismo es eso en fin queríamos decorar en noviembre y fijaros por dónde vamos que es 17 de diciembre y estamos decorando ahora en fin bueno el árbol sí que lleva un par de días creo o sea que bueno hay medio que pero el resto de cosas pues no uy el resto de cosas pues no tenemos nada eso sí para los regalos somos bastante precavidos y ya llevamos con ellos pues un mes prácticamente así que los hemos envuelto y ya los hemos puesto debajo del árbol y pues nada vamos a seguir decorando voy a poner todos los cojines y todo eso mirad es que en fin bueno he hecho un desastre nada no os voy a grabar el proceso porque si no pues sería un poco locura no quiero que se haga un vídeo excesivamente largo así que bueno pues para que veáis el antes y ahora os enseño qué tal se queda todo y mirad así es como estamos el árbol lo único que he hecho ha sido encender las luces y eso lo que pasa que como es de día pues bueno no luce como debería pero la verdad es precioso es el de todos los años con los adornos de todos los años bueno aunque todos los años añadimos un par de adornitos nuevos y eso ya os enseñé los de este año ya os enseñé los nuevos de este año que uno por ejemplo pues es este con la grillita o este por aquí y nada pues eso nos gusta mucho así y lo montamos año tras año igual nos encanta esos toques en rojo la verdad que cada vez tiene más toquecitos en rojo y nos parece súper chulo además yo les meto le meto estas ramillas como veis son muy simples y tal y las compro en un bazar pero al ponérselas así al árbol como que lo rellena más y me parece que queda muy bien como ya os digo a mí los toquecitos en rojo en navidad me parecen esenciales así que pues se los ponemos y bueno pues los cojines como veis son esos algunos rellenos tengo que comprar aún pero bueno pues poco a poco se va comprando todo así estarían esos cojines y estos de por aquí como veis son colores muy todo muy beige y tal como mucho más mucho más sencillo que los que poníamos años anteriores pero ya os dije que quería poner una decoración un poco más pues eso más sobria más sencilla no tan cargada como como otras veces con tantos estampados y tantos colores no sé este año nos apetecía que fuese así y pues nada esto es como se va a quedar por ahora también os quería comentar que estamos tardando tanto en decorar este año porque hemos estado de viaje las que me seguís por instagram ya lo habéis visto las que no pues os invito a que me sigáis por allí que por allí pues estoy un poco más al día y después de estos vídeos de decoración porque después de este vídeo os quiero enseñar el resto de la decoración de navidad luego os quiero enseñar el viajecito que hemos hecho con la furgo que bueno pues hemos visitado bastantes ciudades y tal así navideñas y tal y bueno pues eso grabé algunas cositas y las quiero subir también por aquí así que bueno ahora vais a tener vídeos más seguidos cosa que antes pues hemos estado un par de semanas creo sin vídeo pero bueno ahora vais a tener más y nada que no me enrollo más así que eso que esta es la decoración por ahora centro de mesa todavía no he puesto pero porque tengo que sacar el resto de la decoración y luego ya en el siguiente vídeo pues os enseño cómo pongo cómo decoro las mesas cómo decoro el resto de cosas porque por ejemplo aquí en la tele siempre suelo poner algo en fin pues eso en este vídeo os dejo por aquí que ya no me quiero hacer muy repetida y nos vemos en el próximo muchísimas gracias por verme y como ya os he dicho muy muy prontito nos vemos en un nuevo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.